Bajo la luz de la luna Escribo besos de amor Por sentimientos que llevo Dentro de mi corazón Dedicados a la niña Que con su flama interior Ha transformado mi vida En una nueva ilusión Sentimientos que hay en mí Que siempre vivirán en ti Porque tu gran amor Es toda mi ilusión Sentimientos que hay en ti Que siempre vivirán en mí Porque tu gran amor Es toda mi ilusión Solo le pido a la luna No deje de iluminar Para escribirle a mi niña Lo que le amo en verdad Sentimientos que hay en mí Que siempre vivirán en ti Porque tu corazón Es toda mi ilusión Sentimientos que hay en ti Que siempre vivirán en mí Porque tu gran amor Es toda mi ilusión Que siempre vivirán en ti Que siempre vivirán en ti Gracias por ver el video.